En tanto, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, afirma que los indicadores de seguridad levantados en la fuerza de tarea reflejan que a nivel nacional los robos han bajado desde 2022 a 2023 en un 38%. Los indicadores de seguridad levantados por esa fuerza de tarea reflejan que a nivel nacional los robos han bajado del 2022 al 2023 en un 38%. Esos indicadores al mismo tiempo reflejan que más de un 73.8% de esos robos, ustedes saben que tenemos un gran problema a nivel nacional, se cometen a través de utilizando motocicletas. La fuerza de tarea ha estado trabajando con la Policía Nacional, con el Ministerio Público, con Dijeset, con el Intran, en lo que será un programa de prevención en los robos. Este programa también va a venir acompañado del Ministerio de Interior y el Gabinete Social de la Presidencia. Y de esa manera nosotros vamos a lograr una intervención 360 de manera tal que nosotros podamos empezar a disminuir esos robos que se cometen a través de utilizando motocicletas. En el caso de las provincias de Azua, de María Trinidad Sánchez, de Valverde, de Sánchez Ramírez, hermanas Mirabal, pues son provincias que se unen a otras con una tasa de homicidio por debajo de dos dígitos. Estos indicadores definitivamente están reflejando el resultado que da esta estrategia, la cual fue formulada por nuestro presidente Luis Abinader, de poder trabajar en conjunto, sin precedentes en la República Dominicana. Esto se está dando y estamos viendo los resultados. Y yo estoy segura que con la ayuda y con la debida intervención de cada una de estas instituciones aquí presentes, seguiremos nosotros disminuyendo esa problemática a nivel nacional.